El objetivo del patinador tulueño para este 2019 y promesa de este deporte Steven Villegas es formar parte de la selección nacional. El deportista en entrevista con nuestro periodista Rubén Damián Ramírez recordó varios de sus logros a nivel internacional. Este deportista lleva más de 10 años practicando patinaje de velocidad y es una cuota importante la selección nacional, convirtiéndose además en potencia en este deporte. Fue un año muy bueno, el 2018 fue un año excelente para mí, muchos triunfos gracias a Dios, lastimosamente al final una lesión me sacó por unos meses de competencia, pero igualmente pude recuperarme rápido desde que llegué del Nacional Interligas, que fue donde me lesioné, inicié mi recuperación y ya listo para afrontar el 2019 con todas las ganas, la energía y espero que este año sea mucho mejor que el anterior. Steven Villegas es un joven tulueño formado en Power Skate, club con el que ha patinado durante toda su carrera deportiva, un orgullo del corazón del Valle para el Mundo. Sí, los objetivos de este año principalmente es entrar a la selección Colombia para el Mundial y como segundo objetivo tengo Juegos Nacionales, que es en noviembre. Sí, lógicamente siempre hay algo por corregir, pero siempre trabajamos para eso. El año pasado un poquito de inexperiencia en la categoría mayores, pero ya yo creo que este año puedo afrontarlo con mucha más madurez, entonces creo que este año puede ser un buen año para mí y para todos mis compañeros. Steven Villegas, quien considera que el patinaje es una de sus grandes pasiones, ha sido campeón nacional Interligas, campeón Panamericano y múltiple campeón en válidas nacionales, sumado a títulos en Copa Alemana en 2016 y 2017. No, uno no se puede quedar en lo que uno pudo hacer, sino hacer como un retroceso, mirar los errores y corregirlos más adelante para que no vuelva a suceder, eso es lo que yo siempre hago. El patinador quien estuvo en una competencia por Europa, logró el título de la competencia máximo logro en su carrera deportiva.